Entonces, hemos hecho una hermosa terracería de todas las selvas, bosques, matorrales, esta tendencia se muestra muy claramente, en donde tenemos realmente poquísimos fragmentos de tamaño significativo para mantener poblaciones viables, según nos dice en verdad la teoría de biología de la conservación. Y ante esto, tendríamos que pensar, si queremos seguir haciendo modelos tal cual, ¿cuál es el nicho de la especie? O modelos, considerando ya esa tasa de deforestación, que en el caso del tapí, pues se calcula 450 kilómetros al área. Este recuadro que hizo en un capítulo del doctor Carter, el doctor Soberón, nos muestra esta aplicación del extincionómetro, simplemente considerando un factor de amenaza, que es la pérdida de la vegetación de la cobertura vegetal. Ni siquiera estamos viendo qué le pasó con la extracción de sobre explotación de algunas otras especies, o qué ha pasado si hay invasiones biológicas, etc. Entonces, muchas de las especies, de las cuales pues presumimos, si nos gustan mucho, porque eran microendémicas, pues realmente la situación, más allá de que venga el cambio climático y todo esto, es esta, la situación del país. Ya nos ha dado el rique, no voy a tardarme aquí, que algunas especies podrían responder con ganancias, con pérdidas, pero realmente el costo de posponer esto va a ser muy alto. No sé qué era el viaje que venía. Bueno, entonces, conjuntamos toda la información que pudimos, incluso de áreas protegidas. Y nos parece que tuvimos que darle la tarea de escribir incluso a los gobiernos de municipios y estados, porque muchas áreas protegidas decretadas, la famosa decreto de papel, no teníamos ni el polígono para saber dónde estaban. Entonces, nos dimos la tarea de conjuntar todo esto, de empalmarlo, de partir, de tener también ecoregiones a un nivel mucho más fino, que nos pudiera decir mucho más de los diferentes ambientes que conservar en México. Y entonces empezamos. Parte de lo que piden estos métodos son evaluaciones en base en el conocimiento del área de distribución. Entonces, aquí la regalamos. O sea, este es el ingrediente básico. Los elementos que vamos a meter para decidir y después cómo decidir. Yo les puedo decir que entre el 2006 y el 2007 nos tardamos más de menos de cinco talleres consultando especialistas para saber cómo vamos a calcular. ¿Quién nos puede decir? A lo mejor los que conocen muy bien la biología de alguna especie, quizá alguna ni siquiera más de diez o veinte. ¿Cuál es el área que requerimos para mantener al jaguar? ¿Toda su área de distribución? ¿Todo su rango donde se distribuye? Nosotros ya hemos estado viendo, por ejemplo, en el corredor biológico, no me acuerdo si la traigo, esa imagen, jaguares con collar. Si yo recuerdo también los modelos, me dice que no es cierto, porque tienen pocas secas que el jaguar se mueve a zonas perturbadas, quizá porque no hay suficiente agua, comida, etc. Usualmente se mantiene a seis kilómetros de las carreteras, pero se puede cruzar. O sea, es muy difícil decir, además, si yo les digo quiero conservar el 100% del área de jaguar a las autoridades, es como el principio precautorio. Voy a decir, vaciamos el país y nos vamos y dejamos. Eso es imposible en términos prácticos de la gestión. Entonces, tuvimos que irnos, nos tuvimos a toda la literatura disponible. Obviamente está la teoría de las especies áreas que conservan un 10%, se logra conservar hasta un 45% de todas las especies y tratar de poner. En general, las discusiones fueron muy, muy ricas, les puedo decir. Hicimos ejemplos a mucho detalle con muchas especies para saber si a alguna le poníamos 30% de suave o a otra 60. Realmente es complicado, y ahí es donde está la ciencia mágica. Y mucho de esto se decidió con base en los modelos. Si yo tengo especies de amplia distribución, pero son de preocupación menor internacional, o tengo especies muy restringidas que además están amenazadas, le voy a poner metas más altas. No porque yo sepa que con 40% del área ya mantengo el perrito, pero esto es una meta alta porque va a considerar otras tantas capas del modelo que nos va a permitir después evaluar qué tanto de esta área estoy cubriendo. Hicimos una propuesta metodológica para decir cuántos puntos íbamos a dar a la especie si era endémica, si tenía una distribución restringida con relación a su grupo, no a cuántos kilómetros, si estaba en la norma, si estaba bajo riesgo. Y entonces eso le llamamos nuestros filtros finos. Es decir, yo puedo pedir, consérvame tanto a porcentaje del área alta piel, consérvame las zonas donde se concentran endenismos, pero además algo novedoso de este software es que le puedo yo decir que me eviten los sitios más degradados. Y eso me ayuda a facilitar la conservación porque no entro en conflicto con otros sectores. Después de los talleres, obtuvimos esta primera, bueno, esta aproximación. No es una respuesta, obviamente son un millón de iteraciones, diez mil veces las corridas, las frecuencias, se vuelve a correr el modelo. Y muchas veces nos dicen que los resultados incluyen áreas inapropiadas. Y eso es porque el país, pues lo repito, está totalmente, casi ahí, por dos lados degradado. Estos son capas de factores de presión y lo que pasaba cuando alguien me decía, ¿cómo te atreves a decir que la Ciudad de México es un sitio prioritario? Obviamente es un efecto del escala, este es el hexágono. Yo no pretendería mover la Ciudad de México, es muy costoso, encima que se ve que mucha gente se fuera de ahí, ¿verdad? Es una ciudad más funcional. Pero todavía hay zonas al sur de la ciudad y pequeños manchones que tendríamos que estar defendiendo a capa y espada porque si se sigue la urbanización, se van a perder las últimas poblaciones que tenemos de algunas especies. Ahorita justamente con Cornell estamos haciendo la evaluación de las poblaciones del Correo Serrano, que está ahí en la cima, camino por la Bata. Y cada vez, como decir, la presión puede ser del cambio climático con el teporingo, pero quizá no vamos a ver ni eso porque antes se van a acabar de deforestar los patisales. Entonces, esto no es para aplicar y decir, aquí es prioritario, y por permiso, ¿no? Sino para tratar de identificar y acercarnos con un foco más claro a ver por qué seleccionó aquí, por qué de las cien mil corridas que hizo el programa de la Un Millón, por qué siempre sale en la ciudad este hexágono. Pues es que no encuentra otro lugar, así este degradado, otro lugar donde están estas especies. Entonces, obviamente, como esto lo ven mucho las comunidades como ustedes, si nos empiezan a preguntar que si estuvo bien, que si realmente si hubieran usado otro algoritmo, hubiera salido otra cosa, como pasa con los modelos, si pasa. Nos pusimos a contestar parte de esto, y no está publicado en los papers de el Tifico España, sino en un libro que está disponible en la Colabio, porque pues tenemos que hacer quejar estos resultados primero al gobierno. O sea, yo tengo que decirle esto, yo ya lo analizamos, lo revisan pares, de todas formas, y aquí está, aquí está el resultado. Y el resultado es que nos pusimos a hacer estas preguntas que salían cada vez que presentábamos parte de estos resultados. Y no lo hicimos solo, lo hicimos también con los especialistas, con muchos de ellos. Este es un capítulo de Tío Ochoa y Oster. Ellos se pusieron a ver qué hubiera pasado si hubieran usado otros softwares que hay ahí para definir las prioridades. Y como ustedes pueden ver, hay unos sitios únicos que solamente los encuentra, por ejemplo, el Marsan, ellos dicen, es menos eficiente, pero la verdad es que Marsan es menos eficiente que otros, porque está buscando aquellas zonas donde existe posibilidad de que todavía el hábitat esté menos degradado. Eso me significaría, por ejemplo, si yo quisiera conservar, aquí estamos, ¿no? En el bosque mesófilo. Y yo dijera, quiero el 100% del bosque mesófilo de México, porque ya queda muy poquito. Por la escala del estudio, pescar todos los manchoncitos me hace un sistema de muchas áreas, muy ineficiente. Y si yo le digo, procura el 80% del bosque mesófilo, voy a buscar esas zonas donde hay más continuidad de cobertura y va a cumplir mejor la mente espacialmente. Entonces, sí salen cosas diferentes, pero también nos da opción de conservar criterios socioeconómicos y va a depender del tipo de algoritmo que queremos llevar a cabo. Es obvio, atrás de esto de por qué Marsan usa más área, que esto lo tenemos que tener en cuenta. Este artículo, por supuesto, no es el de alguien externo, pueden creerlo, nos habla del costo que requiere posponer la conservación. Si yo hubiera decretado estas áreas en 1970, tendría más chance, digamos, más oportunidades de elegir áreas con menos perturbación. Por eso creo que en el principio recaudable a veces no funciona porque no detienen. Cuando tú realmente no tienes respuestas, puedes detenerle un tiempo, dos, tres años y después de eso tienes que dar respuestas. Y si nos tardamos más en posponer, es que vamos a seguir teniendo menos opciones de dónde encontrar los hábitos naturales para las especies. Entonces, el costo de posponerlo, pues hay que tomar en cuenta y a veces, aunque no tengamos el 100% de la información disponible, ni la escala de todo lo que quisiéramos, pues lo que hemos visto es que entre más nos tardemos, más se sigue degradando en los sistemas naturales. Para contestar si los grupos de vertebrado varían en su desempeño, pues esto, pues el grupo que más le ha dicho, que es el más carismático, si me gusta, he hecho cosas, pero me parezco con algo. El grupo que menos sirve como para representar al resto de las especies y requiere más área por sus tamaños de distribución son las aves, mientras que los anfibios fueron mucho más eficientes. Entonces, yo comparando los resultados con el número de especies que elegí para cada grupo, puedo ver cuánto cubre de las áreas de las otras especies y realmente los anfibios y aparentemente los reptiles son los grupos que si yo tuviera que elegir un indicador o un subrodado, me podría dar los resultados. Y a lo mejor es muy claro, pero los anfibios están vinculados también a medio acuático y me podría ofrecer estas opciones de hábitos. Entonces, me regresé, nos regresamos a ver los resultados de los sitios prioritarios con todos los datos del SNID y dije, ¡Auch! Se quedaron muchos afuera, ¿no? Pero la cuestión es que muchos son de antes de 1980 también, esos registros de colecciones. Y ya no hay los hábitos para esas especies. Y si no, también hubiera yo elegido claramente acuérdense de las carreteras donde están, por las carreteras. Entonces, estamos haciendo estos análisis que nos dan cierta tranquilidad además. Además, hemos trabajado con otros grupos, ya hay mucho detalle. El año pasado se acercó a nosotros la Sociedad Mexicana de Mastosólogos, porque vieron los resultados y querían ver cómo iban a quedar cubiertos las especies que tenemos en México, el mono araña y los dos monos ahoguadores. Y empezamos a hacer un trabajo viendo la fragmentación de los hábitats, cuáles serían los fragmentos más grandes, qué problemáticas tenían nacionalmente. Es decir, estos métodos son extensibles a menor número de especies. No tienen que meter, como hicimos nosotros en el análisis, cerca de 1.500 capas de información que la mente humana no puede ni siquiera imaginar, sino que se puede regionalizar con otros valores y podemos identificar. Entonces, obviamente para especies tan importantes como los primates mexicanos, estamos hablando de 15.4%, que sabemos que hay ciudades importantes, pero que también hay reservas importantes como Calasmón. Y con esta base, lo que queremos hacer ahora es iniciar un piloto de monitoreo. De principio pensamos que íbamos a tener mejores datos de la abundancia. Casualmente no hay protocolos muy aprobados entre todos los primatólogos, no tenemos los datos tan exactos, pero con este mapa queremos empezar un piloto para monitoreo. Entonces, las especies que elegimos fueron las buenas o no después de este método que les platiqué. Y en general sí, si yo solamente me hubiera ido por las especies de la lista roja, hubiera tenido un poco menos. El 34% no cubren, pero realmente la selección que hicimos con las endémicas, aquellas de distrucción restringida y las amenazadas, nos permiten aparentemente ser un buen indicador del resto de las especies, al menos de vertebrados. ¿Qué define a un grupo para ser un buen sustituto, subrogado, indicador de biodiversidad? Posiblemente esto no lo podemos contestar todavía, depende de su patrón espacial, depende de la escala del estudio, de las regiones, pero para una visión nacional creemos que lo mejor que podíamos haber hecho utilizar un análisis que incluyera la mayor cantidad de grupos, quisiéramos estar incluyendo mayor información de diversidad filogenética y tener buenos indicadores del nivel ecosistémico. Va a salir por mucho más caro la conservación de ex situ y traslocar especies. Entonces, pasemos a los retos de gestión, porque además esto, cuando lo hace uno, se lo tiene que ir a presentar a los ministros y decirle, mira, mira lo que nos falta, mira lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar cuando estamos viendo los desastres que hemos venido viendo? Por cierto, que se le acusa el cambio climático, y tiene mucho más que ver la desforestación para haber no retenido el suelo que le hizo que se partiera en dos minutos simples, la verdad. Parte del estudio fue, este estudio lo hizo Víctor Sánchez Cordero, entiendo que se está haciendo en una escala más fina, era ver si pudiéramos dar, por entendido, que las áreas protegidas cumplen con su función que tienen que cumplir. Si esto lo pasamos a efectividad, aparentaría que sí, pero esto es poco efectivo. Está siendo casi un volado. Y lo que hace el volado de esta selección de áreas que se analizó, es que la forma en que las áreas protegidas están en México. Curiosamente, muchas de las áreas que están acá, son las que no reconoce a veces la luz y se ven con las categorías que son reservas de la biosfera que incluyen el manejo y que la gente no se siente con la presión de mañana me crepan, hoy voy y saco todo lo que puedo, porque ya mañana es área protegida. El trabajar pensando que la gente puede seguir haciendo uso de los recursos en las áreas protegidas, el tener planes de manejo, es central para que esto sea efectivo. Entonces, tampoco podríamos decir que porque ya tenemos protegido del 12 o 16 por ciento, ya México ya no tenía nada por hacer.